ay ay por favor por favor yo por favor no me mate que yo no me vuelvo a meter con su ex no 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 eso no se lo perdono pa porque porque si yo lo tenia como un anaconde ya le gustaba como joven esta bien como se siente me siento solo si no estas aqui me siento con las ganas de me siento tengo o angeli que renofadre